¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos suscriptores de Lo Más Viral TV? Hoy aprovecho la ocasión para saludar a mi amiga Nelly Pérez, a Sebastián Lex en Ecuador, a Cristina Andrade, a Luz Elena Rodríguez, a mi amigo Santiago en República Dominicana, a mi amigo José Santiago, Viviana Gallardo. ¡Bienvenidos una vez más! La actriz de la nueva película, Elvis, fue hallada sin vida en su propio apartamento. Luego del estreno de la producción en homenaje al famoso Elvis Presley, se desató una controversia al conocer la infortunada noticia. Una de las actrices del elenco de la película de Elvis, la cual trata sobre la biografía del famoso cantante y su carrera, fue hallada sin vida por entes policiales. Sonka Duker era actriz y cantante profesional de blues. Gracias a su talento, logró obtener un papel en la reciente película sobre Elvis, dándole vida al personaje de Big Mama Thornton, donde causó diversas emociones con su interpretación. La actriz, días después de hacer un magnífico papel y de estar en exclusivo estreno de la producción cinematográfica, desapareció sin previo aviso. ¿Cómo así? Dejando a todo su equipo algo intrigado. Sonka, de 44 años, desafortunadamente habría muerto. La cantante fue hallada en su residencia en Nashville, dentro de su habitación, sin vida. Acuerdo el reporte policial, no habían señales de alguna acción criminal, y la mujer vivía con sus dos hijos. De acuerdo a medios de comunicación, uno de los hijos de Sonka la encontró inconsciente antes de correr a la casa de un vecino y comunicarse al 911, para reportar la situación sobre las 9 y 30 de la mañana. Las autoridades acudieron de inmediato al lugar para ver de qué se trataba realmente. Asimismo, las autoridades informaron de que el médico forense se hallaba trabajando para determinar la causa de la muerte, a lo que aún no se le tiene respuesta concreta, ya que no se sospecha de algún acto de homicidio. Por ahora, el caso sigue abierto. Todos los medios y personas allegadas a la actriz, incluyendo su equipo de trabajo y lo más viral TV, permanecen a la espera de una noticia concreta sobre la infortunada muerte de la talentosa Sonka Dukrex. ¡Paz en su tumba! Si te gusta nuestro contenido, ¡ey! ¡Suscríbete! ¡Comparte! ¡Dale a la campanita! ¡Déjanos tus comentarios! ¡Y sigue disfrutando de Lo Más Viral TV!